Bueno, de su lado familiares y amigos, dos hombres acusados de supuestamente robarse a una manguera claman justicia frente al Palacio de Justicia en Elías Piña, ha alegado que sus parientes son inocentes, Sandy y familia con la historia. Se trata del ingeniero Nelson Alejandro Albulcal, quien lleva más de siete meses cumpliendo medidas de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación y Coerción de Comendador y Alci de Encarnación, supuestamente acusado de asociación de malhechores. Familiares de ambos claman justicia, alegando que sus parientes son hombres de trabajo. Aquí hay profesionales, abogados, doctores, maestros, que se trasladaron desde 400 y pico de kilómetros a exigir justicia, porque sabemos que hay manos poderosas metidas ahí. Siete kilómetros, tenemos que trasladar a este grupo que está aquí desde el valle de Atomayor a exigir justicia. Nelson Alejandro es oriundo de la provincia de Atomayor y llevaba más de 20 años trabajando con una empresa de aguacate que hoy lo acusa de vengando un salario de 125 mil pesos y ahora está en prisión, supuestamente por sustraer una manguera de regadío. En cambio, Alci de Encarnación, quien es productor de aguacate en Hondo Valle de Elías Piña, cumple prisión en la cárcel pública de San Juan de la Maguana, supuestamente por... Gracias. Gracias. Gracias.